El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, hizo un llamado respetuoso a los integrantes del cabildo del municipio de Querétaro para que aprueben la intervención para atender la problemática por la que atraviesa a los habitantes de Hacienda Santa Rosa. Dijo que conoció el problema cuando recorrió el municipio y desafortunadamente es grave, pues por un lado está la situación en que los dejó el constructor, que hoy tiene 80 fraudes en todo el país y que está provocando el deterioro social en la colonia, porque debido a que no se ha entregado al municipio, no cuentan con servicios básicos sus habitantes y se incluye la seguridad. Destacó que si bien no es competencia del estado, se compromete a trabajar de la mano con el alcalde de Querétaro para dar seguimiento al caso y se genere la infraestructura que sea necesaria para apoyar a quienes se encuentran en Hacienda Santa Rosa, quienes dijo sin duda no han sido atendidos en sus demandas. Un llamado respetuoso a todos los integrantes del cabildo de Querétaro para que se tome con toda seriedad y se tome ya Hacienda Santa Rosa, porque la descomposición es grande, la problemática es real y tenemos que actuar rápidamente, así que con todo respeto hacemos un llamado a todo el cabildo para que apruebe rápidamente lo que les vas a proponer y lo vuelvo a repetir, lo que nos toque a nosotros como estado que va a ser el drenaje y el agua, van a contar con el 100% del apoyo del gobierno municipal y cambiar la historia de esta gran problemática de Hacienda Santa Rosa. Durante el evento de entrega de infraestructura de agua potable en Santa Rosa, Jauregui, varios asistentes dieron a conocer la problemática en la que se encuentran en Hacienda Santa Rosa, situación que también el alcalde capitalino Luis Nava se comprometió a atender, de hecho comentó que se estará haciendo la petición al cabildo para que si bien no se ha entregado la colonia al municipio, puedan entrar a apoyar con servicios a los habitantes de la zona, es el caso del agua, drenaje y la seguridad. Asimismo hubo el compromiso para acercarse con las autoridades del Infonavit y tratar de llegar a una solución para los habitantes de Hacienda Santa Rosa. Con imágenes de Manuel Tobar, informo para Noticias RTQ, María Isabel Tierrafría.